Música Hemos estado viendo en CITUD como se trabaja en otras comunidades autónomas, proyectos que en nuestra comunidad generarían más empleo, como el turismo de mayores, más turismo familiar, turismo de aventura, que se puede compatibilizar muy bien, tenemos mucho potencial y mucho que vender. La memoria a dos muertos, huidaos en los flosales, que no traña a quien migró, tan que se no pueda atornar. Fue a borracha minera, se entrechan a base y ruesta, en con libre, por los presos de Perú, en la loca afuera. Por acá en San Gregorio, que faga callar disparos, hemos na por la subasta de mantos y relicarios. Si los tatozos minesta, cuán se barrumque ausencia, arrojó campo de artiera, que no más fluye a plebe. Si los tatozos que luchan, o tatozos que cayeron, entre la mierda en la vida. Además, hemos escuchado con atención el discurso del presidente del gobierno, de Javier Lambán, y nos ha preocupado su apuesta decidida por la unión de las estaciones de esquí, que contradice profundamente la voluntad de un turismo sostenible, que es el que definitivamente genera empleo de calidad, la que vertebra el territorio, la que nos hace huir del pelotazo urbanístico. ¡Gracias!